¿Cómo es eso de que cuando te escapabas del país y estabas perseguido, te pintabas el pelo de rubio y te disfrazabas de rico? ¿Te acuerdas? No, me acuerdo de que cuando yo estaba perseguido, antes de que saliéramos a México, yo estaba muy activo en política y entonces me enmascaraba, me disfrazaba. Y entonces tenía el pelo color cucaracha más o menos, bastante horrible y eso era para poder andar por la calle sin que me reconocieran. Eso fueron algunos meses antes de salir, antes del exilio. A mí me contó Bianca que se disfrazaron una vez de ricos, iban en un Mercedes. Ah, no, no, eso es cuando fuimos a astilarme en la Embajada de México. Sí, para cruzar a los policías porque creían que alguien rubio en un Mercedes no podía ser comunista. Sí, exactamente, exactamente. Cuando iba a astilarme a la Embajada de México, fui en un Mercedes con una rubia muy impactante, una señora del brazo, con un amigo disfrazado de chofer con gorrita, para poder entrar a la Embajada sin que la policía nos interceptara. Efectivamente, sí. Y me acuerdo de un pasaporte tuyo también, un pasaporte argentino en el que tenías barba. Sí, sí, tenía un pasaporte porque a mí el gobierno no me quería el pasaporte. Y entonces un amigo argentino me regaló su pasaporte, cambiamos la foto, lo falsificamos, digamos. Los especialistas en esto eran los bolivianos. Y yo tenía mi pasaporte argentino. Después tuve un documento de la patria, con el cual viajé por el mundo, que me dio el gobierno mexicano. Porque el gobierno peruano no me quería el pasaporte, esa es la única razón. ¿Ese argentino es el único en que te he visto con barba? Es la única vez que te he visto con barba. No, pero he tenido barba varias veces. Varias veces siempre por periodos cortos, ¿no? ¿Te quedaba bien? La barba era parte del demasclamiento. ¿Ya? Luego yo quería tener barba, pero somos demasiado lampiños. Somos lampiños, yo también soy lampiño. ¿Desde dónde salió la barba para el pasaporte? Bueno, era una barba bien ralita.